en el dos mil veintiuno, quiero ser justa, ya que en este mismo escenario, en el dos mil veintiuno, exactamente, reclamamos muchísimo, sobre todo, nos dolió doblemente, porque eran bomberos, pero eran bomberos de mi provincia, La Vega, cuando murieron, luego de que se cae, se desploma, el techo de un centro comercial, y estos bomberos, estos hombres, que se dedican precisamente al servicio, mueren atrapados, todos estábamos muy acongojados, el país estaba bastante pendiente de la situación de las familias de estos tres bomberos, las esposas, los hijos, las madres, y yo era una de las que desde aquí, reclamaba, pedía a este gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, tomar en cuenta a los bomberos, que durante décadas, han sido la cenicienta, en todo el sentido de la palabra, porque el pago es bastante, o era, bastante paupérrimo, simplemente, siendo organismos de socorro, no contaban con un buen seguro médico, con un seguro de vida, no contaban con ciertos privilegios que vemos, que cuentan los policías y los bomberos en otros países, y simplemente, pues se comenzó en el dos mil veintiuno, debo de ser justa, desde el gobierno central, a poner un poquito más de ojo en los bomberos del país. Reconozco que el presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, hicieron posible que estos tres bomberos muertos, sus familiares, recibieran una pensión, y vimos incluso a doña Raquel Arbaje, hacerse presente en la vega, igual que otros, otras autoridades de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. En la República Dominicana, nosotros contamos con tres mil noventa y un miembros de los cuerpos de bomberos, quienes desempeñan una labor que es invaluable, señores. Estas personas se arriesgan, estos hombres y mujeres, arriesgan sus propias vidas, el noventa y nueve punto nueve por ciento de las veces en estas emergencias, para salvar la vida de un ciudadano dominicano, de un extranjero, se ven casos y casos. Y el año pasado, fue un año donde el país fue testigo de una serie de eventos trágicos, y los bomberos dominicanos, los nuestros, demostraron su valía. Recuerden lo que pasó en San Cristóbal. Recuerden cuántas horas duraron nuestros bomberos allá. Ahí resultó que conocimos a esta jovencita de apenas dieciocho años, ¿verdad? Que era miembro del cuerpo de bomberos, y que esta era, bueno, su primera misión. Y estaba ella bastante orgullosa luego de que la entrevistan y que se hace viral la jovencita. Pocas veces en este país ese tipo de actos y cosas positivas se hacen viral, pero bueno, esta situación no era para menos. Muchas personas murieron en San Cristóbal con la explosión, y esos bomberos estuvieron allí desde el primer momento hasta que ya, pues no quedaba más nada que remover, que recoger, que rescatar, que hacer allí. Y no quiero seguir citando. Aquí todas las situaciones de emergencia, accidentes, siniestros, nuestros bomberos están ahí. Y ya ustedes conocen la situación en la que vivían ellos. Ya ustedes saben cómo estaban ellos antes. Pero hay que decir que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, ha declarado el año dos mil veinticuatro como el año de los bomberos. Y eso a mí me llena de regocijo, porque no es solo desde aquí pedir, reclamar, y hacerle los diferentes llamamientos a los a los encargados de las instituciones. Vamos a repetir hasta el cansancio que este miércoles, la Z-101 ha sido parte de este anuncio. El ministro de Interior y Policía ha puesto ya un punto final a eso que eran los bomberos en República Dominicana. Y ha dado un anuncio que nosotros esperábamos por décadas de que se le va a entregar una serie de beneficios y que se va a cambiar la vida de los bomberos como ellos lo merecen desde hace muchísimo tiempo. Y yo quiero compartir con ustedes parte de estos beneficios que van a obtener los bomberos. Y esto fue un anuncio que ya hizo el ministro Jesús Vázquez Martínez y que me imagino que ya todo esto debe de estar en marcha. ¿Verdad que sí? Todo esto debe de estar en marcha. Seguro de vida del Banco de Reservas por valor de un millón de pesos. Un seguro de vida para nuestros bomberos dominicanos, esos que se arriesgan, por un millón de pesos. Seguro de accidente personal de seguros reservas que incluye desmembramiento e inhabilitación. Seguro de salud del plan máximo de Senasa. Van a tener nuestros bomberos. Quinientos teléfonos celulares para las estaciones del cuerpo de bomberos con un plan de internet y minutos. Y yo sé que usted que me está viendo ahora mismo en YouTube, que está en otro país. Tenemos mucha gente que nos sigue en la Florida, en Los Ángeles, en diferentes partes de Estados Unidos y en Europa, dirá iluminada. Y no había en estas en estos espacios, en estas estaciones de los cuerpos de bomberos, teléfonos con minutos. No. Yo estudié, hice mi bachillerato en el Politécnico Femenino Mercedes Morel. Y ya yo era una adolescente. Y a mí me despertaban los bomberos. Nos llamaban a la casa para que mi hermana me despertara y, bueno, nos alistáramos para ir al colegio. Y no había celulares. Había una línea, una línea residencial fija. Entonces, aunque usted lo vea como algo, pero ¿cómo así? No. Si usted no sabe cómo eran las condiciones de los bomberos de este país, es bueno que usted escudriñe un poquito. Van a haber 500 teléfonos celulares para estas estaciones de cuerpos de bomberos, con internet y con minutos para que puedan ser utilizados por ellos. Va a haber 500 computadoras donadas por el Ministerio de Educación para las estaciones del cuerpo de bomberos a nivel nacional. Va a haber internet fijo en todos los municipios donde se encuentra la Asociación Dominicana de Empresas de Telecable a Detel, bajo el marco del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía y esa compañía. Va a haber transporte gratuito. Esto es de las cosas más importantes. Para esos hombres y mujeres con vocación de servicio, que dedican su vida, su tiempo a salvar la vida de otro. Va a haber un transporte gratuito en la ONSA, en el metro y en el teleférico de Santo Domingo. Y eso, señores, debió de suceder hace años. Hace décadas que aquí los bomberos debieron de tener todas esas consideraciones, porque ni siquiera yo me atrevo a llamarle privilegios. Consideraciones para personas que por un sueldo bajo para lo que ellos realizan, entregan su vida, su tiempo, se arriesgan y no andan poniendo peros y no andan quejándose. Usted nunca ha visto una huelga de bomberos. Usted nunca ha visto una caminata de bomberos, un piquete de bomberos en ningún ayuntamiento. Por lo menos yo no lo he visto. Si usted lo ha visto, déjeme saber. Estos son personas que en su corazón, en su ser, habita sobre todas las cosas el deseo de servir. Tarde, 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 pero llegó el ministro Jesús Vázquez Martínez y ha declarado el 2024 el año del bombero, de los bomberos dominicanos. Vamos a dar seguimiento nosotros a estas cosas positivas, porque no puede ser únicamente, verdad, quejarnos y desde las diferentes plataformas y tribunas solicitar. Yo he visto a poca gente celebrar esto. He visto a poca gente poner esto en sus redes sociales. Y yo sé que lo de Luis Miguel aquí arropó mucho, que ya por cierto, gracias a Dios, se presentó ayer, cumplió y ya me imagino que se fue. Pero eso, nosotros lo que peleamos por esto y reclamamos, que creo que han sido todos los dominicanos y dominicanas, ahora vamos a compartirlo. Vamos a decirle al país que aquí se está declarando el año de los bomberos, pero no es de boca. También están añadiendo una cobertura de 100 mil pesos para gastos funerarios. No se me puede quedar esto. 100 mil pesos para gastos funerarios a todos sus miembros, garantizando un digno sepelio para la familia que sufra una pérdida. Entonces, yo creo que esto que ha logrado el ministro de Interior y Policía, Jesús Pásquez, es algo que debemos de compartir con orgullo y debemos de dar seguimiento. El año 2024, el año de los bomberos, mejorándole la calidad de vida con un seguro médico, con un seguro también de vida y, por supuesto, brindándoles las posibilidades de que ellos puedan transportarse de manera gratuita. Vamos nosotros a seguir pidiendo que tengan nuestros bomberos un buen sueldo y que sean tomados en cuenta, también como la Policía Nacional ha sido tomada en cuenta y se ha ejecutado, pues, esos aumentos considerables, importantes a esos sueldos. Yo desde aquí celebro esta iniciativa, este esfuerzo de nuestro querido Chubásquez, no me sorprende, lo vi desde el 2021 trabajando por esto, ya por fin lo logra, lo comparte con nosotros y a mí solo me resta decirle gracias por escuchar a los que nos hemos quejado durante años sobre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los bomberos dominicanos. Francis.